Óyeme, déjame ser el antídoto de ese veneno Pasar de cero a cien grados mientras nos tenemos El tiempo que ya hemos pasado cambió mi concepto Y lógico es desearnos y juntos no estemos Sí, cuando tú vienes logras algo aquí Una sensación que trae consecuencias en mí Sí, me encanta que sacas lo que más te gusta de mí Dime qué voy a hacer Bésame, lo único que quiero es besarte Bésame, no esperes ni un segundo Bésame, y ahora va a ser imposible olvidarte Bésame, lo único que quiero es besarte Bésame, no esperes ni un segundo Bésame, y ahora va a ser imposible olvidarte Bésame, lo único que quiero es besarte Bésame, no esperes ni un segundo Bésame, y ahora va a ser imposible olvidarte Bésame, lo único que quiero es besarte Bésame, lo único que quiero es besarte Bésame, lo único que quiero es besarte